Perdona la hora bebé, yo sé que es muy tarde Pero esta noche con las ganas mami no pienso quedarme Viviendo Lincoln Percocet, hago que se mande Frontea conmigo la baby y no me salió nada de cobarde Perdona la hora bebé, yo sé que es muy tarde Pero esta noche con las ganas mami no pienso quedarme Viviendo Lincoln Percocet, hago que se mande Frontea conmigo la baby y no me salió nada de cobarde No usa mi nombre me dijo D-Wong Gastando en la Gucci de Molo San Juan Llegamos los discos y los buitres miran Sacamos las packs y los tipos se mandan Siempre andamos ready cargadas en las 40 I'm hitting the head y nadie con nosotros se nos pone funny Si los chupupac acaban las stories Te quedé con China, vené con Krameri Sábado de Blas, domingo en Midori No hay vuelta pa' atrás, muy dura la shorty Yo la llamo y está lista, no creo que me resista Oye bobo no le insista, le gusta mi voz cuando mezcla por encima de la pista Y yo siga buscando que ella está pendiente a mí Todo lo que gustaba cabrón yo se lo ofrecí Te aborracho haciendo ruido, diciéndome palabras con doble sentido Quiere comérmelo, me lo ha admitido Y yo comienzo besándole el ombligo Pues está bien loca, quiere hacer maldades Pone cara de perra pa' que yo la corrale Y eso provoca que el bebo se pare Quiere mi alto, el baby no me la aguantaría El lona a la hora, bebé Yo sé que es muy tarde Pero esta noche con la cara mami no pienso quedarme Bebiendo licón percocé, hago que se mande Fronteja conmigo la baby, no me sale a nadie cobarde Drinking that lean, I got the sauce Quieren problemas, we put in the post Moñas cabronas que me causan tos Gucci, Prada, Chanel, Hugo Boss Otro diciembre, otro Santa Claus Otro del género que se cayó Se murió, se acabó Hasta aquí su carrera llegó Pero en mi caso yo tengo un par de ingresos A corto, largo plazo, aceleramos el proceso Las municiones, dos o tres, constita en hueso La baby esótica que se le nota el peso Perdona la hora, bebé Yo sé que es muy tarde Pero esta noche con la cara mami no pienso quedarme Bebiendo licón percocé, hago que se mande Fronteja conmigo la baby, no me salió a nadie cobarde Perdona la hora bebé, yo sé que es muy tarde Pero esta noche con la cara mami no pienso quedarme Bebiendo licón percocé, hago que se mande Fronteja conmigo la baby, no me salió a nadie cobarde Sway baby, el nuevo clásico mi amor Wolvescap Music De DMD1 We changing the game up Como lo dijimos que le íbamos a hacer Onix, go G4 Onix, go G4 Fiu B2